¡Yapi! 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 Tú lo puedes lograr, con un siglo de historia, tiene nuestra ambición, en la que se ha soñado, que bote, que bote, que bote el molino, que bote, que bote, que bote el molino. Aunque haya vivazos, en sus tiernas y hostia historia, orgulloso ha llevado, el jardín de triunfo y gloria. Los colombianos y blancos, por España y por Europa, de Quijón a banderado, de Quijón a banderado, es por ti, la gran de mis amores. A un pareal es por ti, equipo centenario, a un pareal es por ti, hoy vamos a ganar, a un pareal es por ti, a bandar paso a paso. La afición lo merece, la afición lo merece, tú no puedes lograr, con un siglo de historia, tiene nuestra ambición, que bote, que bote, que bote el molino, que bote, que bote, que bote el molino.